Bienvenidos a los participantes. Esa charla Perspectivas Latinoamericanas sobre el cacao y el chocolate se organiza en el marco del primer festival de chocolate dominicano que estamos celebrando a pesar de la pandemia, ¿no? Entonces estamos muy entusiasmados. Generalista en calidad de cacao y chocolate y miembro del comité técnico de Cocoa of Excellence, un sistema internacional que premia la calidad del cacao. Nubia está basada en Colombia. Tenemos a Amanda, nuestra querida colega con quien hemos estado trabajando muchísimo en estos últimos meses. Amanda es antropóloga y fundadora de El Cacao Tal, una plataforma que promueve el chocolate Bintubar en Perú. Y pues quisiera compartir que Amanda fue nuestra aliada en lo que es la creación del protocolo del concurso dominicano de chocolate. Sin el apoyo de Amanda, pues toda esa aventura no hubiese sido posible. Así que muchas gracias, Amanda. Y por fin, pues tendremos a José López Gannem, quien nos está ayudando con la moderación del panel. José es investigador independiente del Fine Cacao and Chocolate Institute en Boston, Estados Unidos. Creo que José está en México ahora mismo. Entonces, pues José, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Peggy. Y meramente facilitador porque hoy me esperan tres expertas a las cuales yo no les quiero quitar tiempo. Y nada más voy a hacer conducto de preguntas el día de hoy. Agradezco a todos los que ya nos han sintonizado y seguramente estarán otros muchos invitados pronto a adentrarse. Y este tema el día de hoy que nos reúne, que celebramos en diferentes latitudes de las Antillas y de nuestra América Latina, que es el chocolate dominicano. Hoy nos trae en contacto y queremos nosotros también hacer un espacio a los diferentes y a las diferentes tradiciones que existen alrededor del chocolate en nuestra Mesoamérica. Y por ello también queremos empezar esta conversación hablando de lo que es de las diferentes tradiciones que conllevan la palabra cacao y la palabra chocolate a este nivel. Yo quisiera preguntarle a cada una de nuestras expertas. Empezaré como las veo en mi pantalla. Empezaré con Amanda, después con Ubi y después con Sofi, que es curiosamente también el orden alfabético. A lo mejor Zoom ya nos está haciendo esos favores. Y quisiera que comenzáramos esta conversación hablando del consumo de chocolate y de cacao en sus propios países. Entonces, respondiendo a dos preguntas muy, muy puntuales que nos dieron un resumen de cómo se describe la cultura de cacao y chocolate en su país. Y sobre todo en esta ahora muy utilizada expresión de chocolate artesanal, se obedece a prácticas tradicionales, se obedece a prácticas contemporáneas o ambas. Por favor, Amanda, bienvenida. Bien, muchas gracias José. Gracias Peggy por la introducción. Perú, lastimosamente, no es un país tan chocolatero. El promedio ha aumentado en los últimos cinco años. Pero bueno, el promedio consume aproximadamente 700 gramos por año. Antes era 500, así que sí estábamos viendo un aumento de poco a poco, pero no tiene mucha costumbre actualmente de consumir mucho chocolate. La mayoría se consume en esta época, para Navidad, el clásico combo de panetón con su chocolate caliente tiene una presencia fija en las casas peruanas. Pero en cuanto a los postres o las meriendas durante el día, el chocolate no es un aumento muy presente. Más se suele consumir colosinas o chocolate industrial de muy bajo porcentaje de cacao. Si hablamos de tradiciones, fuera de Lima, en el campo, en el sur del país, por Cusco, o en el norte de Amazonas, o en Piura, en esas zonas clásicas cacoteras, sí se ve bastante cultura de tomar chocolate caliente. Entonces, la gente que va y visita las casas o personas, colegas que tienen familia de esa zona, me dicen que sí, suelen preparar chocolate caliente. Hasta tienen unos experimentos no tan prevalentes en Perú como en Colombia y México, los molinillos. Pero sí, la costumbre de consumir chocolate, entonces, si hay, es de chocolate caliente. Entonces, actualmente, el arte de consumir chocolate, si bien en líquido recae a esas tradiciones, el consumo de chocolate en tableta o en pompones recae a prácticas más contemporáneas. Que desde el 2015 comenzamos a ver un boom del chocolate peruano, un fenómeno muy interesante que he tenido la suerte de vivir de cerca. Y es por ese boom que estamos viendo que se aumenta de a pocos de consumo de chocolate en Perú. Y eso es, en forma de tableta, chocolate de buena calidad, con un buen porcentaje de cacao. Las personas, diría desde 2015 hasta 2018, la gente preguntaba qué significa el porcentaje, no entendían muy bien. Pero desde 2019 hasta este momento, y para el futuro, la gente ya está consciente de no solamente pedir un buen porcentaje, 70% o más, pero también preguntar si dónde viene el cacao. Entonces, eso es un poco el estado actual del consumo de chocolate en el Perú. Y creo que estamos en una trayectoria muy prometedora de aquí en adelante. Lo celebro muchísimo y creo, AJ, que tú tuviste con eso que ver, sobre todo en este transcurso de educación, de preparar al consumidor. Y bueno, podemos celebrar que entró a la pandemia sabiendo los porcentajes, sabiendo todo y sabiendo consumir buen chocolate. Rubia, ¿cómo es la cultura colombiana de cacao y chocolate? ¿Cómo se asocia este ahora distintivo de chocolate artesanal con algunas prácticas tradicionales o con las contemporáneas en tu país? Bueno, Colombia, a diferencia de Perú, bueno, yo ahora estoy hace tres años viviendo en Perú, pero he trabajado en Colombia, trabajé por mucho tiempo también con cacao. Y es una cosa de nuestras familias. O sea, yo de pequeña tomaba, bueno, nuestra cultura es de chocolate en taza, ¿no? Entonces, más que del bombón o de la barrita de chocolate, que sí la hay también y que es una cultura también. Nosotros a la barrita de chocolate le decimos chocolatina. Ese es un nombre muy colombiano, decirle una chocolatina. Y la taza de chocolate es algo muy tradicional y lo que pasa es que Colombia es un país muy andino. Nuestros Andes se dividen en tres cordilleras. Entonces, hay clima, hay muchas ciudades o pueblos de clima frío y hay mucha gente que consume chocolate y el chocolate es como para las mañanas, para el desayuno y también para las tardes frías, por ejemplo, pues un chocolatito. Y hay toda una serie de cosas alrededor de la cultura del chocolate. Por ejemplo, en Bogotá, tú vas a un restaurante tradicional y te dan un chocolatico santafereño porque Bogotá antes se llamó Santa Fe. Entonces, por eso le dicen santafereño y resulta que es tu casa de chocolate caliente y te sirven un pedacito de queso, te sirven como unos pancitos que son también de queso que se llaman almohábanas o unas galletitas o un tamal de maíz también. O sea, es todo un plato y es muy tradicional. Entonces, cuando nosotros recibimos turistas, pues vamos a llevarlo a que se tome el chocolatito santafereño porque es algo muy, muy de nosotros, ¿no? También hay otras cosas y es que a este tipo de chocolate se le agregan a veces harinas de otras, por ejemplo, de granos, de cosas así, ¿no? De cereales y lo llamamos chúcula, pero ha sido una cosa muy tradicional y es tanto que cuando uno va a un supermercado, los estantes son llenos de diferentes marcas de chocolates con azúcar, sin azúcar, con sabor a canela o con sabor a clavo, con sabor a vainilla. O sea, tienen también saborizantes y ha sido una industria muy importante. Hay dos grandes empresas, bueno, hay muchas más, pero hay dos grandes, enormes empresas colombianas de cacao que se han extendido a otros países también y que compran y muelen, ¿no? Entonces, este tema trasciende tanto que antes, hace 10 años, en Colombia, pues ni se sabía que Colombia era un país productor porque Colombia casi no exporta porque consume todo el cacao que produce, ¿no? Y sí, es una cosa propia de nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Nubia. Y en ese contexto de consumo interno, creo que servirá también de introducción al siguiente país, Sofi, y ustedes saben que tengo que ir a terapia para curarme el chauvinismo mexicano que me caracteriza en esta industria, pero no me voy a limitar en esta ocasión que tengo la posibilidad de preguntarle a una estimada y querida colega acerca de nuestro querido país, que es el país de México. Sofi, ¿conoces las preguntas? Danos tu punto de vista. Muy buenas tardes, bonjour. Pues, un caso, como todos aquí, de repente en San Javier es en sus países. Estoy de Bélgica y vivo en México desde 21 años. Y, pues, lo primero que obviamente notas, viniendo de Bélgica, donde consumes, por ejemplo, los bombones, que son los típicos de allá, digamos, es de ver obviamente aquí la famosa, allá dicen chocolate de taza, aquí dicen chocolate de mesa, que es el clásico. Pero hay varias diferentes. Obviamente en México, si tomamos el tema del consumo, hablamos de 750 gramos de consumo anual por cabeza y estamos hablando de una producción más o menos de 25 mil toneladas anuales. Pero México requiere 120 a 130 mil toneladas anuales. Entonces, realmente, de por sí, el consumo es, digo, el cacao se consuma aquí y se exporta a un por ciento más o menos. Ahora, ¿qué está pasando? Pues, tenemos el famoso chocote de mesa de cacao lavado, pero tenemos también, por ejemplo, muchas bebidas prehispánicas que se están rescatando, que se siguen consumiendo. No es que se están rescatando, se siguen consumiendo, más que nada, y le están dando más auge ahorita, hoy en día, como el famoso pozol, como el tazcalate y todas esas bebidas prehispánicas impresionantes que están muy enlazadas al maíz, obviamente. Y es bien chistoso porque aquí también siempre hubo ceremonia de cacao y hoy en día vamos a la parte también terapéutica que es con cacao. Siempre hago la diferencia porque si no eres chamán, no es una ceremonia de cacao, es una ceremonia donde utilizas el cacao como un vínculo. Hoy en día, obviamente, al igual que en Colombia, al igual que en Perú, realmente toda esa parte del consumo, precisamente, de que en la mañana un chocote caliente. Ayer, como la lluvia que nos tocó paliar en la Virgen de Guadalupe, pues un chocote caliente. El chocote caliente es la familia, es la convivencia y es también su momento de uno, que dependiendo de cuáles son las circunstancias, o para estudiar, chocote caliente, para que ya, pero es un poco más inhabitual, digamos. Estaba pensando, como iban hablando de un caso, de un Bintubar, de hecho aquí en México, de una mexicana, obviamente, de Flor, o si andas por allá. Me dijo, pues yo ya nací en Oaxaca, de toda la vida el chocote oaxaqueño es el chocolate de mesa, que contiene, obviamente, canela. Y dice, me fui de viaje a Europa, llegué a Viena, llegué en un café, y topo con una barra de chocolate del Choconusco. Y dice, fue un switch total de pensar que en lugar de beber, también se come. Y así fue como a raíz de este viaje empezó a hacer su taller de chocolate, ¿no? Entonces, es toda esta, el gran tema, súper controversial, que no lo es en realidad, de la cuna del cacao, que hemos platicado mil veces con Nubia. Si es la parte de domesticación, si es la genética, ahí no va a pelear, no soy historiadora. A mí me consta que aquí hay bebidas prehispánicas, no es el único país. A mí me consta que aquí domesticaron probablemente el cacao, y hay otros lugares también. ¿Para qué tenemos que pelear? Es que tenemos que juntar, ¿no? Entonces, más que nada, de apreciar y reconocer la historia de cada país que maneja cacao. Perdón, José, no quiero oír tus sentimientos, pero realmente creo que es importante recuadrar eso, más que nada, porque no hay mal cacao, hay mal proceso. Y hablando precisamente de esos usos, pues, obviamente en México se adapta también en la comida, porque puede ser un alimento, una bebida, un ingrediente. Porque el cacao se integra en el mole, el famoso mole que cuando vengan, por favor, Amanda, Peggy, Nubia, que ya ha probado el famoso mole de México, pues ya van a cambiar su perspectiva, ¿no? La parte salada del cacao. Entonces, creo que realmente sigue siendo un apapacho, es una herencia, es una cultura, y que es bien importante de entender lo que representa, ¿no? Para México, de otros países también, cada uno a su manera, porque el chocolate de mesa sí, si se puede hacer con más porcentaje de cacao, pues mejor, porque recordamos que hay normas internacionales, y el mínimo legal para llamarse un chocolate de mesa es, vamos a tomar una respiración profunda, 20% de cacao. O sea, que pinta la taza, tiene su sabor particular, pero realmente estamos hablando de algo dulce. Porque lo dulce también es amor, es un apapacho, digo, es parte de, no es negociable. Entonces, creo que en pequeño resumen, este, tanto el panorama de Colombia, pues enlaza a México a través de las bebidas. Creo que la bebida realmente fue la primera parte. Y justo es lo que platicamos en la asociación hace unos días, que realmente más que tratar de impulsar, no, mira, sí, más porcentaje, más sano. ¿No? Si tú tienes un cacao, perdón la palabra, va a tratar de denominar este vocabulario. Porque si este cacao está podrido, y lo pongo en palabra bonita y diplomática, pueden tener un alto porcentaje y no va a ser saludable. Entonces, creo que hay que concientizar realmente todas las personas, recordar todo lo que tuvo que pasar, desde que se sembró el árbol o que nació el árbol, hasta que llega a nuestras manos, pasando por la parte del campo, pasando por nuestros cacauteros, aquí o donde sea. Porque muchas veces, pues vemos una botella de bañía, ¡ah, la bañía es líquida! No, es una orquídea. ¡Ay, vemos un chocolate! ¡Ah, sí, es un chocolate! No, era un cacao y tuvo que pasar varios procesos. Dos, tercero, viene de campo. Y es un desastre pensar que no se valora esta parte. Es un desastre pensar que los jóvenes ya no quieren trabajar en eso. Dicen, no, me voy a partir el lomo. Hay muchos problemas que tal vez tocamos. Y, pues, ¿para qué? ¿No? Para que, pues, nada más ya se vaya, no va a decir palabras, indebidas. Saben que cuando uno habla su segundo idioma, pues, de repente se escapan. Perdón por eso. Pero, pues, básicamente es el tema aquí de la familia. Tanto los cacauteros en sus casas tomando su chocolate caliente, pero también aquí en la ciudad nos permiten disfrutar y compartir, decir sentimientos, pero también se apapacho. Es una intervención que cierra un ciclo de respuestas acerca de cómo se vive el cacao y el chocolate en nuestra América Latina. Hay un muy fuerte hincapié cuando hablamos, por ejemplo, del tema de bebidas y de una cultura del cacao y derivada una cultura más selecta del chocolate que ha migrado, por ejemplo, una versión más contemporánea. Sin duda, como lo menciona Sofi, hay un contingente importante de esta industria que es amor, pero también hay un 50% que es negocio. Y una de las cosas que yo quisiera que dejáramos a nuestros colegas, tanto consumidores como profesionales de la República Dominicana que nos escuchan, es hablar un poco de quién es el consumidor de chocolate en nuestro país, y sobre todo de los negocios, Amanda, Sofi, que ustedes encabezan, y Nubia, de todo el tema sensorial que tú has cubierto en el área también suramericana. ¿Quién es el consumidor de chocolate en tu país? ¿Qué se debe invertir, por ejemplo, en una política local a nivel público para impulsar este sector? Y me interesaría saber ahora, como Sofi ya lo ha compartido, si hay sinónimos de la palabra chocolate artesanal, si existen algunas cosas no positivas o algunas estigmatizaciones sobre esto. Ya ve a Sofi preocupada. Se valen malas palabras, Sofi, no importa. Seguro. Pero para que las pienses bien, voy a regresar con Nubia primero. Nubia, adelante, por favor. Bueno, con respecto, y bueno, retomando un poco lo que estábamos hablando de las prácticas contemporáneas, tal vez este boom del procesamiento es nuevo de los últimos años, de empezar los países que son productores, porque siempre ha sido el tema de que los países que han producido cacao lo producen en la franja tropical del planeta, y quienes los procesan y hacen los chocolates son los extremos, ¿no? Sobre todo el norte. Entonces, en los últimos años los mismos países productores, y yo creo que ahí Perú se lleva la delantera y se lleva el privilegio de no solamente ser los primeros, sino los más diversos en tener este tema de procesamiento de pequeños chocolateros artesanales. No estoy hablando de la industria grande, porque como les decía, en Colombia sí hay una industria grande muy interesante. Pero estos pequeños que son artesanales y que lo que están haciendo es rescatar el cacao fino, porque hay una cosa, José, que creo que hay que ponerlo sobre la mesa y que es muy importante, una cosa es el cacao fino y otra cosa un chocolate de elaboración fina, ¿no? Yo puedo consumir un chocolate muy fino porque está muy bien trabajado, porque la maquinaria que se utilizó y todo el procesamiento, yo puedo consumir algo muy fino, pero está hecho con cacao corriente, con cacao que realmente de pronto no está muy bien pagado. Y otra cosa es consumir un chocolate que viene de un cacao fino y que de pronto ha sido realizado por chocolateros de empresas pequeñas que lo que quieren es también apoyar este cacao fino, pero también apoyar los productores, ¿no? Entonces, tal vez esas prácticas contemporáneas están creciendo mucho y creo que en nuestros países, en Latinoamérica específicamente, cada uno, mira, desde Centroamérica y Sudamérica, cada país está generando estas cosas, ¿no? Estos pequeños chocolateros. Y entonces, asimismo, pues, el consumidor de chocolate, por lo menos la tradición colombiana siempre ha sido este chocolate de taza que valga la aclaración que Sofía decía, es de mesa, en Colombia también se dice chocolate de mesa, y entonces allí este chocolate siempre fue, pues, nuestra historia, pero también teníamos lo de las barritas que les decía que son chocolatinas, pero esta chocolaterina venía más de empresa muy grande que tenía unos contenidos de azúcar altísimos y que para la gente de pronto es un poco más complicado entrar en ese mundo que le está mostrando del chocolatero más pequeño, del chocolatero artesanal en el que los contenidos son mucho más altos de cacao, pero al mismo tiempo está la promoción de decirle, no, pero es que es más saludable porque es que el azúcar de pronto está afectando tu salud por aquello de temas como la diabetes que son problemas de salud ya mundiales. Y entonces, y pues temas que en este momento hasta con la misma pandemia como que nos hemos visto enfrentados a tener que manejarlos y darnos cuenta que la nutrición es muy importante, y entonces viene también toda esta ola de los nutracéuticos, de los antioxidantes, y descubrimos que entonces es que el cacao también tiene una gran cantidad de antioxidantes que también nos apoyan en un proceso de prevención y de salud, y allí es como el punto de quiebra en el que estamos viéndolo, ¿no? Y lo estamos viviendo y es muy bonito porque la gente, el consumidor está viendo otra cosa y está empezando a cambiar, ¿no? Y creo que allí es ese choque también con que este chocolate artesanal para la gente está siendo con un sabor mucho más fuerte a cacao, y también entonces viene lo que tú estabas diciendo de la estigmatización, que lo quiero mostrar desde una cosa que es un juego de palabras, ¿no? Y es que la gente dice, no, es que es chocolate amargo, y entonces tú lo ves en las marcas, hasta en inglés que dice bitter, y cuando tú ves el empaque en español amargo, entonces la gente que está acostumbrada a consumir el chocolate que no es tan oscuro, entonces va a decir, uy, no, amargo, yo no quiero amargo, o sea, el amargo genera un rechazo natural en el humano, ¿no? Entonces es más bien también empezar a hacer esta promoción de que no es amargo, de que más bien es oscuro, que es dark, y que lo que está haciendo es de pronto apoyando muchas otras cosas que están detrás, ¿no? Entonces dejo ahí la idea y ya. Muy interesante, Nubia, que ojalá lo único amargo que nos quede sea este año 2020, no tan oscuro sea el 2021, pero muy dulce, a mí que me gustan más las cosas de leche. Veo que Amanda y Sofi están asintiendo con la cabeza, voy primero con Sofi, Sofi, estas preguntas, estas nociones, ¿cómo las observas desde el panorama mexicano? Mira, a mí me mueven mucho porque aquí hay varios temas, como dice Nubia, el amargor es un sabor que repela el humano desde niño, pero en México es también un sabor histórico de México a través del tatemado y otros sabores. Si tomamos el tequila es algo amargo, ¿no? Bueno, mezclan mejor pues otro tema, depende de sus gustos. Está bien, escuchando precisamente el tema entre amargor y oscuro, el amargor es un sabor, el oscuro es un color. Hay chocolates de cacao fino que son de color clarito como leche y no tienen amargor, depende qué acercamiento tiene cada uno. ¿Quién es el consumidor en México? Pues todas las familias, todos consumen chocolate y el que dice que no, pues miente, seamos honestos. Y realmente en esa parte de contemporaneidad aquí hay mucho por decir, en la parte local creo que la pandemia nos, quiero pensar que nos impulsó a través a consumir más local, de apoyar cooperativas y de que realmente estemos buscando algo que esté hecho acá, ¿no? En la parte del artesanal me conflicto a mucho, mucho porque tenemos de tafino, tenemos de aroma, tenemos artesanal, tenemos una multitud de términos que al final son completamente marketing. Y cuando hablamos de, ay, artesanales, ay, qué bonito, ay, está mal hecho, pero porque es pequeño. Yo les voy a decir una cosa, la frase que se va a quedar en mi tumba será, lo artesanal no te quita lo profesional. Basta de hacer las cosas mal, hay capacitaciones, uno aprende. Entonces, he visto cosas espectaculares de la primera vez que fui a Perú, a varios países, que sea Colombia también hay muchos cambios, hay forma, lo que sea que hagan y no lo de chocolate, háganlo bien. No están haciendo un mueble, están haciendo algo que se va a consumir. Pueden enfermar gente porque quieren comprar un cacao de, no de baja calidad, que esté podrido, reitero, tienen que ser prudentes. No podemos jugar con la salud de la gente. Si es un chocolate para diabéticos, pues que tengan dado caso un sustituto de azúcar o que sea una pasta con otros sabores. Le pueden poner frutas u otras cosas tal vez para estar utilizando. Hay muchos cambios. Ahora, del chocolate contemporáneo, pues México tiene ahorita algunos bien tubar, guardes al tema de finodarruma, pero ahorita todo lo que es pequeño es bonito. Hay muchos proyectos pequeños bonitos, pero hay que guardar en mente que es un cacao finodarruma en teoría, porque hay muchas, realmente no hay una definición todavía, es fino sin defecto. De aroma es que es más aromático. Yo lo tomo así muy lineal. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues si está mal procesado o está mal simplemente fermentado, no vamos a tener algo bien hecho. Entonces hay que ser prudentes. De repente, cuando hablamos con Nubia también de, el consumidor hay que educar paladar, simplemente. Tú puedes probar, te gusta o no te gusta, pero que sepas lo que consumas. Simplemente. Si tú vas a tomar, estás trabajando en tu plantación y empiezas un emprendimiento de, especialmente de chocolate, de taza u otro tipo, está perfecto. No vayas a meter vainina para esconder defectos. Cambia tus procesos. Seas coherente. Tú dices, ay, sí, tal porcentaje. Ok, calcula tu porcentaje de forma correcta. Y no hablo de la norma 051 aquí, que es otro tema. Entonces, creo que el consumidor acá tiene muchas opciones. Tiene todavía pocos parámetros. Y eso es importante, pues, en la parte de educación que tuvimos el placer con Nubia de dar un primer curso en línea sobre la catatebrominal, es decir, una parte enfocada al cacao, luego la pasta y luego el chocolate. No hay un mejor chocolate. No hay un mejor cacao. Pero hubo un concurso en el cual, pues, me encantó ver que hubo público votando. Se me hace espectacular. Donde, precisamente, ¿qué quiere el público y qué decimos nosotros más expertos de qué es bueno o malo en término técnico? No en términos de sabor. Entonces, creo que el consumidor ahorita tiene muchas preguntas. De hecho, lo pueden poner ustedes que nos siguen ahorita en el chat. Y es de nuestra parte también. Yo siempre he dicho, yo no soy vendedora de chocolate. Sí, pero a lo que voy es, educamos, concientizamos. ¿Cuándo podré soñar que cuando estoy en una conferencia como aquí o en vivo, puedo decir quién ha estado en la plantación de cacao? Y que levanten la mano. ¿Cuándo voy a poder decir quién sabe cuál es el porcentaje mínimo de un chocolate amargo? Se lo voy a decir. Vamos a otra descripción. Es 40%. Es el mínimo legal a nivel internacional. Y todos dicen, ah, 70, 90, 100. Ah, espectacular. Sí, 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 ya sé. Quisiéramos. Por favor, lean la lista de ingredientes. Yo siempre digo que el consumidor, ¿cuál es su poder? La decisión. Con que lean la lista de ingredientes, con que obligan a que los pequeños, no por pequeños porque no quieren, sino que de repente no saben ni se pueden asesorar. Con la lista de ingredientes, ya sabemos qué consumimos. Y allá que sea uno más artesanal, más contemporáneo, más lo que sea, sabemos lo que consumimos. Es bien importante. Y esa parte artesanal, hay una parte que dice que hay una vida en aquel. Entonces, si van a trabajar bombones, si lo hacen en su cocina para empezar, perfecto. Pero, por favor, no lo vayan a vender en una semana, si saben que en dos días su actividad de agua le dio hongos. Tienen que realmente ser sensibles a esta parte. Entonces, creo que tanto el consumidor de realmente tener la responsabilidad de leer una simple lista de ingredientes y de entenderla, como nosotros que producimos como chocolateros y chocolatier de meter productos que son de calidad, un chocolate de cacao, como le llaman aquí más corriente o de volumen, como es foracero, puede ser espectacular, bien hecho, bien fermentadito o no, tostado y bien procesado. Es un placer de probar un chocolate bueno. No hay palabras. Realmente, un chocolate emociona. Desde el empaque que tocamos, escuchen eso. Desde que lo vayan a ver, que lo acercan a la nariz y dicen, no, todavía no lo vamos a morder. Entonces, es todo un proceso y es un ritual. Creo que la parte de ritual en el consumidor, que sea para comer un chocolate, de que sea que sea relleno o no, o beberlo con la familia, pues, ¿cuántos en las catas, no nos han dicho, Nubia, todos los que están aquí, y que nos escuchan y nos siguen, ¿cuántos me dicen, ah, huele al chocolate de mi abuela? No puedo decir tanto, porque mi abuela no me preparaba chocolate. Teníamos otros polvos allá. Bueno, no, ¿verdad? Pero a lo que voy es, todos tienen recuerdo, todos van a comentar algo acerca de chocolate. Creo que eso es lo hermoso. Y quiero nada más hacer esta parte para mí, diciendo, cuando me dicen, ¿cuál es tu mejor chocolate? Y yo, ah, eso se me interesa como pregunta. Pues, son tres. ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Y a qué hora? Mi crush no es mi sobrino, no es una amiga, o no es una amiga catadora. Entonces, ahí hay varias categorías con las cuales podemos jugar, porque también creo que es algo que no hay que perder de vista. El chocolate es un placer, porque el día que lo deja, pues, allá nos vemos. Lo artesanal no quita lo profesional. Creo que nos vamos a quedar con esa sobrino. Hay que taladrarlo, ¿eh? De veras, es algo que ya se tiene que quedar aquí, aquí y aquí, porque yo insisto, fuera de ser un simple chocolate, no existe, es el tema de salud. Y si hay un etiquetado en cualquier país, se sigue. Que funcione o no, con lo objetivo que quieran o no. Yo creo que la parte más importante de un empaque es la lista de ingredientes. Yo checo lo que me gusta saber, lo que estoy consumiendo, porque el alimento es una medicina. Y creo que en México muchas personas, concientizan o no, y creo que más y más, realmente hay más y más ruido a nivel mundial de qué estás comiendo, qué estás bebiendo. Porque realmente, pues, no te gustaría tomar, si tomas un café y ves el origen, dices, ah, es de Pluma, Hidalgo, Oaxaca. Ah, sí es de Veracruz. ¿Y por qué el chocolate no? ¿Y por qué un industrial no puede poner el origen? Sí, y hay empresas mexicanas que importan de Dominicana, de Colombia, de Ecuador, de África. Pues, asuma lo que haces, ¿no? O sea, no pasa nada. Con qué lo hagas bien. Porque a los grandes también me incumbe. Lo industrial no te quita lo profesional. Esa es la contraparte. No es porque es artesanal, perdón, o industrial que es bueno o peor. Que es mejor o peor. Todo puede estar bien hecho. Hablamos nada más que es una cantidad más grande. Pero luego estamos como conflictuándonos con la parte de industrial. Porque decimos, ah, está mal. No todo, no es porque es una cantidad grande que está mal. Hay que ser muy prudente. Hay muchas asociaciones de idea de que lo artesanal es bueno, lo industrial es malo. No hay blanco y negro. O sea, ya esas épocas horribles ya pasaron. Hay de todo. Y hay que ser, tener su propio criterio. Creo que realmente, viendo que todo lo que está pasando en República Dominicana, donde tuve el gusto de ir hace unos años, hay muchos cambios. En todos los países hay nuevos chocolateros. Hay mucho por probar. Y eso me emociona. Entonces, realmente creo que está jalándose la calidad por arriba. Pero porque el consumidor es quien pone la pauta. Y tú sabes, José, que también has viajado mucho, Nubia, Amanda, todos hemos viajado extensamente. Al final, quien decide es quien lo consume, lo compra, lo regala. ¿No? O sea, nosotros podemos decir lo que queremos. Si a ti te gusta, pues es el que vas a buscar, ¿no? Por la razón que tú quieras. Por bueno, por orgánico, por equitativo, lo que sea. Amanda, continuando con esta intervención, yo quisiera que marcaras tu respuesta en una pregunta de las que hacía, pero también aprovechando una pregunta que tenemos en el Q&A sobre cómo fue el proceso de educación del consumidor para apreciar la barra del chocolate de mayores porcentajes. Sí, es el engaño perfecto a lo que están diciendo Nubia y Sophie. Hubo dos puntos de intervención importantes. Se puede entender como la base una reivindicación de la gastronomía peruana como un impulso importante. Hace unos 20 años comenzamos a despertar un poco de lo valioso y lo interesante que es la cocina peruana. Y ya logró atención a nivel internacional. Y los mismos peruanos comenzaron a apreciar más los insumos locales, los platos locales. Y hace unos 10 años el chocolate también se vio vinculado a ese movimiento. Entonces estamos colando un poco de ese momento, de esa iniciativa. Entonces con eso y también recatando lo que comentaste, José, de esa idea de que en la pandemia estamos apreciando más las cosas locales. Hay más, un deseo más fuerte de apoyar al vecino, de apoyar a la comunidad. Y el chocolate de nuevo ha sido un tremendo beneficiario de ese proceso. Entonces el proceso de educar al consumidor, como dice Sophie, debe ser nuestra prioridad. Como cualquier persona que trabaja en cualquier insumo, pero creo que todos en el mundo de chocolate lo sabemos y tomamos a pecho, la idea de que el mejor consumidor es el que está informado para tomar su propia decisión. Como dice Sophie, no hay uno mejor, no hay uno más rico, depende de la persona. Y lo que hemos hecho desde el inicio en el Cacao Tal, donde tenemos como 30 marcas de chocolate, es insistir que prueben. Tenemos degustación de casi todas las tabletas que tenemos en los estantes y exigimos que no se puedan ir a la tienda hasta que prueban por lo menos tres chocolates, para que vean la variedad de sabores. Y muchas personas llegan y ven el oscuro, el bitter, el intenso, el dark, y dicen, ay no, es muy amargo, no me va a gustar, me gusta lo dulce. Probamos con un par, con granos que de por sí tiene un nivel de elusor más alto, y ven que a pesar del 70%, el hecho de que el cacao es de buena calidad en términos de su proceso, está procesado bien, tostado bien, en chocolate no amarga. Es más intenso, tiene más sabores, pero no son necesariamente sabores feos. Puedes tener el sabor de la fresa en tu boca, o miel, o nueces. Entonces, creo que eso ha sido la primera arma en nuestra misión de convertir al consumidor, de buscar un porcentaje más alto de cacao, también por lo que comentaron Sofía y Nubia, el tema de salud. Si bien ha sido algo empatizado en este año de pandemia, las personas desde hace cinco años en Perú también están tomando mucha conciencia de los ingredientes, qué hay, qué tiene, sí, como comenté antes, qué significa el porcentaje, ok, el 70% de ese cacao, y lo demás, azúcar. Uy, es mucho azúcar, ¿no? Debería buscar que sea por lo menos la mitad de la tableta. Entonces, comenzaron a entender qué estaban consumiendo. Y yo estoy de acuerdo, yo soy una dulcera de corazón, y a mí me gusta mi chocolate elegante, sí, con azúcar y leche, pero para sentir el cacao también es importante tener, comenzar con una buena cantidad de cacao. Entonces, cuando hablamos del consumidor en Perú, tenemos a ese grupo de personas que están en su mente de despertar, gracias al movimiento de chocolate en tableta de Bintubar, que están explorando todos los sabores del Perú, y como comentó Nubia, Perú tiene el lujo de tener un panorama tremendo de diferentes sabores. Entonces, es también como una lección geográfica, a la gente le encanta, ay, Cusco me sabe así, Piura en el norte me sabe así, y les gusta esa experiencia de viajar. Más ahora, pero bien, pandemia, donde todos estamos encerrados, y tal vez el chocolate es tu único vuelo, para conocer otros lados. Pero también me gustaría comentar una anécdota, porque mi experiencia de chocolate, lo admito, ha sido mayormente basada en el limeño, la persona que vive en la ciudad, en la capital, y de por sí el limeño tiene unas características muy distintas a personas que no viven en Lima. Entonces, comenté al inicio, la gente en Cusco, en zonas rurales o descentralizadas, solían consumir chocolate de taza. Entonces, recién están comenzando a consumir en tableta, porque con el movimiento de Bintubar ya hay más, hay más opciones que pueden encontrar más fácilmente. Y como un tangente, pero también algo relevante, algo que ayudamos o examinamos en el cacao tal, es el tema del empaque, porque a veces un chocolate tiene un estupendo chocolate, pero el empaque necesita un poco de cariño, un poco de asesoría. Entonces, no, hace mucho comentario, porque recibimos gente de todo el mundo. La verdad, hay una marca con la cual trabajamos que vende en Lima, en nuestra tienda, pero también vende en Cusco, porque se produce en Cusco y tiene un tremendo público local. Y justo hizo un cambio en su empaque y les felicité, porque ya la gente, mis clientes me han comentado que les encanta, es muy llamativo, alojo. Igual vendía mucho ese chocolate cuando venía ese empaque más rústico, digamos, porque era excepcional el sabor. Y antes de que la gente podía ver el empaque, les exigía que probaran el chocolate y se enamoraron a primera mordida. Entonces llevaban una docena de ese chocolate. Y le pregunté si iban a actualizar otros empaques, porque fue una de las cuatro presentaciones que había cambiado. Y me dijo que no. Iban a mantener el empaque anterior porque a su público local le gustaba más el otro empaque, que era un poco más familiar, conocido, y le generaba más confianza comprando ese. Entonces ha sido como antropóloga interesante ver cómo el consumidor está formado y forma por y al mundo de cacao y chocolate. Entonces, como comenta Sofi, el chocolate es muy personal. Entonces tú tienes que pensar en el momento que quieres comerlo, qué sensación quieres que te dé, y al consumidor, más allá de informarle y enseñarle los hechos, más allá de esos hechos del porcentaje, ingredientes, buenos procesos, diferencia entre un cacao bien fermentado y un cacao no bien fermentado, tienen libre renda. Y la idea es que prueben de todo, que se conozcan a sí mismos. Entonces estamos buscando ese consumidor bien informado, pero autónomo, que pueda elegir. Y ahora que tiene la posibilidad, tiene en el salón de acá de chocolate peruano, el año pasado, que fue el año que tuvimos a nivel presencial, había como 150 stands de chocolateas distintos. Entonces hay variedad. Es un proceso. Algunos todavía están puliendo unas prácticas, tuestes, empaques, pero la emoción es que el consumidor puede participar. Entonces, y siempre digo eso, que me siento tan afortunada de estar en Perú como con Nubia, en este momento donde tenemos más o menos una indicación de por dónde va el camino, y estamos todos caminando al mismo momento. Y creo que eso es algo para toda la industria y mundo chocolatero. Estamos recién entendiendo cómo son los procesos. No es como el mundo divino donde ya hay una dicotomía muy fuerte y si haces tu rebelión te queman. En el chocolate es muy experimental y te permite explorar a ti lo que a ti te gusta. Y digo a toda la gente que viene a la tienda, al comer ese trozo de chocolate y pensar en a qué te hace pensar, a qué te recuerda, estás participando y contribuyendo al movimiento del chocolate. Entonces creo que esa es un poco del consumidor en Perú, una persona activa, lista de reflexionar y aprender. AJ, muy bien lo dices. Creo que ahora, por ejemplo, como vemos en movimientos con el vino natural, como lo tuvimos en el 1600 en Boston, el juicio de las brujas de Salem, ahora vamos a tener el juicio de los vinateros naturales. No sé dónde vaya a pasar, pero ojalá no en Massachusetts si ya tenemos la fama por andar haciendo lo que andábamos haciendo en esos ayeres. Y como bien decía Nubia al principio cuando estábamos tras bambalinas, en verdad que sí, no nos va a alcanzar esta conversación de una hora para cubrir todos los temas que yo ingenuamente tenía preparado. Lo que sí es alcanzándonos en estos últimos minutos y continuando la conversación multilateral que tenemos aquí de varios países, yo quisiera hablar de la marca país. Una cosa muy curiosa que ha salido, por ejemplo, si nos vamos hacia los vinos, pues no hay como los vinos franceses y sus diferentes denominaciones, incluso intrapaíse se odian los unos a los otros. Claro, cooperan, pero sabemos que hay un odio mutuo. Yo quisiera hablar un poco de lo que está pasando de nuestros países hacia afuera y si hay algo que nuestros países podrían beneficiarse de un intercambio general. Voy a empezar para darle ahora sí el primer lugar a México. Se los juro que no es no es bias, pero como se dan cuenta los aretes de Sofi y mi fondo son de molinillos y son del mismo maestro molinillero, el maestro Juan Alonso ya estaba en Sofi, estaba preparada, siempre lo está. Sofi, ¿cómo ves la marca país México? ¿Qué te gustaría aprender que nuestro país le falte, tenga un área de oportunidad? Claro, creo que primero se va a escuchar muy feo y les presento mis disculpas de antemano, creo que un gran problema que hay en todos los países de América Latina es una palabra que se llama la envidia. Entonces, antes de poner sus, perdón la palabra otra vez, pero hay que marcar el paso con la palabra fuerte, esos pinches intereses de cada uno, en lugar de poder decir, ok, en Brasil están haciendo un trabajo espectacular juntándose e intercambiando y capacitando sus chocolateros pequeños. En México hace mucho falta eso, primero, respeto al cacautero, respeto a la trazabilidad y de allá podremos hablar realmente de una marca país para la parte de chocolate. Creo que realmente hay cosas encaminando con intereses muy propios y hay que pensar también que hay una parte de iniciativa privada, una parte política para poder impulsar, que no hay que olvidar que no es nada más una toma de poder ni una legitimización de unos tantos, sino que realmente se haga con el afán de apoyar, que dejemos de escuchar, yo apoyo el campo y van a negociar 30% al cacautero. Creo que ya basta de esa clase de marketing y que es lo que se diga que se haga, que si alguien dice que lo apoya, que lo haga público, no para sus flores, no para echarse así, wow, sino para ver realmente lo que se hace. Creo que es importante. La otra es que creo que la marca país es muy importante, pero no hay que olvidar que no es nada más para un tree to bar o bean to bar o whatever. Una marca país es para abarcar esa parte cultural del chocolate de mesa con un alto porcentaje o no. Es de abarcar esa parte de, puede ser, algunos chocolates típicos. Yo siempre pienso en Colombia del famoso chocolate con el queso allá fundido. Está espectacular. Entonces, creo que, sinceramente, pues es una solución, pero falta mucha madurez al mercado, mucha madurez a muchos actores para que alcancemos esto porque Perú ha hecho un trabajo espectacular en términos de marca país. México, le falta bien, bien, encaminar un rato y hacerse preguntas existenciales antes de llegar a eso. Está encaminado, tuvimos el placer de representar a México en el Salón de París hace cuatro años y todos llegan. Así, ¡ay, chocate picante! Sí tienes el chocate típico de la azteca, ya sabes. Entonces, la azteca no existe, ¿no? Hay como unas recetas prehispánicas como trabaja Don Macondo donde rescató ingredientes como flor de magnolia y otros, pero creo que hay guardar, hay que realmente poder sumar y sin descremar, o sea, poder integrar de una forma realmente la más neutral posible y empujar lo que queremos que se llama en este caso México, incluyendo los morinillos, incluyendo lo que sea que se pueda aportar para impulsar este consumo, simplemente, o sea, este consumo no es de posicionar mejor o peor que otro, sino que resata las diferencias, ¿qué hace? Que el chocolate mexicano es chocolate mexicano, con unos buenos y unos menos, no hay, hay temas de calidad, sí, pues vayamos a jalar por arriba, pero que dejan al lado esos conflictos que luego son complicados y a mí me da mucha confianza de repente ver en Colombia y en Perú cómo van avanzando, creo que México podía seguirle los pasos en esa integración, creo que es bien interesante, aunque he ido a Colombia con unos cacauteros que me dicen pues aquí estamos, nos pagan tanto porque eso es bien importante y pues a 15 minutos en coche hacen albercas y nosotros no tenemos agua. El tema que hablamos hace ratito ahora a orejas cerradas de los robos, no hablo de chocolate, les voy a decir porque sí me quema de decírselo, entonces mucho robo en plantación, el cacautero corta verde, lo va a dejar fermentar más tiempo y se pudre. Me sorprendió mucho que en las muestras que de hecho recibimos del concurso, sí había sobre fermentación, pero no el mismo defecto, entonces sí me sorprendió de ver, uno de repente decía en México es todo y dice no, espérate, hay cosas afuera, entonces la marca país por supuesto creo que es muy importante y que ojalá se vayan caminando y concientizar, creo que concientizar es el trabajo que estamos aquí hoy en la mesa que están escuchando en República Dominicana en cualquier país de América Latina o afuera, concientizar, es a través de eso cómo vas a poder hablar afuera de algo que tienes si no lo valoras tú misma, tú mismo, entonces República Dominicana tiene cosas impresionantes, me dio muchísimo gusto descubrir esa calidad, México, Colombia, Perú, muchos países, todos los países tienen algo bueno, si México es el chocolate, que sea el chocolate, entonces vayamos impulsando esa parte. Adelante, hay que continuar ese impulso, Nubia, ¿qué ideas, qué conclusiones te da el uso de una marca país para la región? Bueno, antes de hablar del tema yo no me voy a quedar atrás, molinillo colombiano. Amanda es beneficiaria y creo que aprendió muy bien la escultura que se enseña, ¿no? Entonces no es tan bonito, no es tan tallado, no es de ningún artista específico, pero con él se bate el chocolate y queda delicioso. Bueno, con respecto al tema de marca país, creo que los últimos años, yo tengo como varias ideas, ¿no? Los últimos años lo que yo he visto es ese apoyo que Latinoamérica tiene en ese boom cacaotero y ese boom cacaotero no es solamente de pronto de incrementar la producción en campo por más área sembrada porque creo que todos los países están incrementando sus áreas con diferentes proyectos en los que se ha apoyado nacional, internacionalmente, en sembrar más cacao, genotipos más productivos, incrementando la productividad también dentro de los cultivos, mejorando el manejo, sino también este tema del consumo y también el tema pues del procesamiento que ya lo hemos hablado, ¿no? Y hay unos ejemplos que pues vuelvo al tema de Perú que ha sido tan interesante porque aquí la entidad que apoya la parte pues internacional ayuda bastante a la gente que está haciendo muchas cosas a las asociaciones de productores y a los chocolateros y bueno, ahí le dejo el tema Amanda para que continúe desarrollándolo de Perú que creo que es un ejemplo solo quería mencionarlo porque creo que es el país que ha ido más adelante que nos ha tomado la delantera en el tema y ya viéndolo desde Colombia creo que Colombia también ha ido avanzando creo que también hay una promoción de lo que se está haciendo creo que Colombia tiene mucho todavía por avanzar porque también es cultura propia nuestro cacao nuestra diversidad nuestras cosas con el cacao lo que les decía la receta lo que ahorita contaba Sofi que de pronto la gente que nos ve no sabe pero los colombianos tenemos una costumbre y es que consumimos el chocolate con queso pero el queso no es que lo lo vamos comiendo aparte sino que a veces lo cortamos en pedacito y se lo ponemos entre la taza y el queso se estira y entonces nos vamos comiendo hay gente que dice oh que horrible pero es nuestra cultura para nosotros eso es un manjar ya entonces es como también promocionar ese tipo de cosas y poder también mirar más adelante con la industria nacional el tema de la industria nacional creo que ha hecho mucho en Colombia porque pues es industria a veces industrias grandes de más de 100 años que han trabajado con el cacao transformándolo y haciendo chocolates y que promueven el cacao colombiano en muchos países en Europa o también en Estados Unidos y en otros sitios que de pronto también han abierto la puerta para pequeños chocolateros que han ido avanzando con el tema pues también de lo artesanal pero yo considero que falta mucho todavía por avanzar al respecto y también hay una cosa que yo veo con lo que tú nos estás preguntando y es el tema de Latinoamérica y yo creo que la palabra que nos une más que la que nos divide es la diversidad genética y muchos de nuestros países en el área pues en la zona de la Amazonía el cacao es del Amazonas la especie el origen de la especie es la Amazonía en el que el área pues en donde ahora se encuentra Perú es el privilegiado pero no solamente hay esa diversidad en Sudamérica sino en Centroamérica y esa diversidad es la que nos hace ser lo que somos ofrecer el tipo de cacao que tenemos el potencial que tenemos con los chocolates el potencial que podemos tener con por ejemplo con lo que tú hablabas ahora de los vinos de esa diversidad en el que yo creo que ni siquiera tenemos de donde nosotros ponernos a discutir o a pelear de que el mío es el mejor o no porque es que esa diversidad de sabores está ahí presente entonces una cosa puede ser el cacao de los países de Centroamérica que hasta en un territorio tan pequeño puede ser diverso como nosotros en Sudamérica que tenemos una diversidad también muy grande y que dentro de los mismos países y en las regiones tienen potencial por ejemplo para el desarrollo de este tema de los certificados de origen que también es una cosa de los últimos años y que se está dando en muchos productos entonces este tema yo creo que allí tenemos para avanzar bastante al respecto y lo que sí tenemos es que mirar en el sector y en la cadena es que no esté pues como en un tema politizado sino más bien en un tema de igualdad y de apoyo de apoyo a los productores porque generalmente lo que sucede es que los productores no se ven beneficiados con los precios y de pronto ese dinero se queda en el procesamiento en otra parte de la cadena y no en el beneficio que el productor está teniendo y yo considero que ahí es muy relevante que los productores tengan también ese beneficio y ese reconocimiento porque el trabajo en el campo para el cacao para cualquier otro producto es un trabajo muy duro muy pesado y en Latinoamérica nos estamos viendo en un tema de que la gente está yendo los jóvenes a las ciudades y la gente mayor es la que se está quedando en el campo trabajando y tenemos que mirar cómo vamos avanzando en el tema cómo con todo este potencial que tenemos podemos hacer que la gente continúe en el campo trabajando porque allí hay mucho por hacer de pronto pues en el tema de mercado y de ganancia económica puede haber bastante ¿no? entonces creo que creo que esa parte de mercado continúa y pues ahí para cacao hay muchos mercados ¿no? no solamente este tema de los sabores o del cacao fino o de que yo me pueda comer un chocolate que tenga unos sabores específicos con una denominación de origen sino que también hay otros productos ¿no? la manteca de cacao el tema de los funcionales y bueno allí es de verdad que es una gama de posibilidades que puede tener el cacao que nos brinda y que pues ahí vamos a continuar trabajando y tomando chocolate AJ por favor sí concuerdo plenamente y justo este tema que tocaste Nubia es algo que yo también quería recalcar que si bien el chocolate peruano ha logrado dejar a todo el mundo hashtag impactado en cuanto a la calidad del chocolate los sabores etcétera yo quisiera ver que la marca país también extienda a los productores y siento que en Perú por lo menos junto a la diversidad de los orígenes y el cacao se está hablando mucho del cacotero y me gustaría sentir que los chocolateros que están comprometidos con el movimiento Bintubar también están haciendo pagando un buen precio a los productores sin embargo y eso ha sido algo desnudado por la pandemia esos productores siguen viviendo en posiciones muy vulnerables donde no tiene acceso a servicios básicos no tiene posa de salud para que sus hijos asistan al colegio tienen que caminar cinco kilómetros solos no tiene lugar para conseguir alimentos cerca no hay medicinas entonces los caminos para llegar entonces cuando hablamos y yo peco de eso siempre gozo de un chocolate que me cueste no sé pagaba hasta veinte dólares por una tablet de chocolate pero no se puede celebrar en chocolate fino y en chocolate de alta gama exquisito sin preocuparnos por el estado el ahora del productor que está como dice Nubia haciendo ese trabajo durísimo de estar algo que siempre recalcamos en la tienda es que para llegar a una tablet de chocolate un trabajador un cacotero tiene que estar por lo menos un mes sin parar en el campo para llegar al grano y ya se procesa es un trabajo sin parar no hay vacaciones si llueve igual tiene que procurar que no crezcan hongos tiene que cuidar lo que comenta Sophie eso no he escuchado tanto en Perú pero el miedo de que otra persona coseche tus mazorcas es una situación bastante grave y creo que es nuestra responsabilidad como persona que promueve en esa industria fina de también promover una calidad de vida fina para las personas que están literal con las botas en el campo entonces justo publicaron el barómetro del cacau a nivel internacional y eso me quedaba pegada leyendo todo ese informe porque es cierto y siento tal vez muy optimista pero siento que todo ser humano quiere apoyar quiere esa comunidad esa sensación de que con mi con mi peso con mi sol con mi dólar estoy apoyando a la persona y estoy contribuyendo una cadena justa y equitativa y creo que tenemos más recursos que nunca de asegurar que lo que estamos comprando realmente tenga un impacto importante a nivel del productor entonces para mí eso mi gran sueño mi deseo para el Marca Perú es que las personas que están en la base la fuente de ese increíble insumo también gocen de servicios básicos como mínimo como mínimo y algo que comentó Nubia el riesgo de que la migración urbana porque el estigma de ser solo un pobre productor porque no pudiste ser otra cosa no tuviste éxito profesional y por tanto estás en el campo como un pobre productor eso sí creo que con el movimiento de chocolate craft y chocolate fino y los cacaos finos la genética especial de buena calidad en el procesamiento estamos viendo una renovación del orgullo de trabajar con cacao he visto un par de colegas en mi círculo inmediato que son hijos de productoras cacoteros y se quedan y elevan el negocio con un orgullo que uno vería como si fuera un médico o un abogado yo soy productor de cacao y yo sé cómo se hace no es un trabajo que cualquier puede hacer no es algo intuitivo requiere mucho entrenamiento mucha capacitación como dice Sophie y ahora gracias a ese boom y ese crescendo de chocolate fino estamos viendo más disposición de parte de programas que van y ofrecen capacitación pero también de las personas de invertir su tiempo su energía sus sueños en el cacao entonces en global mi sueño es que lo que la gente está invirtiendo en el campo para darnos ese cacao tan increíble les regrese les devuelve con una calidad de vida que merezcan que conecto perdón me permito nada más una palabrita así de paso este conecto mucho con eso porque al final hablamos de chocolate equitativo quiénes somos para decidir cuánto necesitan para vivir creo que entre la parte de herencia y la parte de precio dista el clavo realmente es algo muy debatible lo que no vamos a hacer aquí sino que levantar el tema de simplemente cuando yo compro un chocolate o compro un cacao como chocolatero quién soy yo para si dice en precio justo o no igual 100 pesos mexicanos son igual 200 o cuántos más y que al mismo tiempo el consumidor también lo pueda disfrutar porque ahí están de los dos lados tú quieres un chocolate que puede ser consumido por la gente a nivel local regresamos al tema de primero consumo local y luego vemos la parte de este tema de marca país para afuera pero primero adentro hay que valorar una de las cosas que hemos hecho aquí es creo que solucionar el mundo del cacao en nuestros países y no habría nadie más capacitado que ustedes tres para hacerlo en cada una de sus trincheras ha sido un honor poder facilitar esta conversación quedan muchos temas pendientes pero lo que le digo a la audiencia y los que nos escuchan es que estas tres profesionales van a estar a la orden en el correo electrónico en las redes sociales son de puertas abiertas yo no me quiero ir sin pedir una palabra más de ustedes si ustedes tuvieran que describir lo que hoy hemos hecho aquí con una sola palabra ¿cuál sería? no se vale molinillos ni chocolate azteca porque son dos palabras la segunda entonces voy a empezar como empezamos esta conversación Amanda ¿cuál sería tu palabra? mi palabra está bien te puedo dar dos sí dos generosos en América Latina pero repíteme la exigencia de esa palabra si pudieras describir esta conversación en una palabra lo que tratamos lo que platicamos lo que compartimos con pasión ¿cuál sería? y ya di dos ya di dos ya me vi revolucionario revolucionario ¿qué latinoamericano? ¿qué latinoamericano? Nubia ¿cuál sería tu palabra? para mí calidez por la calidez de la taza de chocolate que tanto hablamos y creo que nos une a todos ¿qué tal para ti Sophie? ¿cuál sería? ya te quité dos lo siento y sí fue demasiado mexicano lo que me vi que me vi probiendo dos muy mexicanos ¿puedo hacer tres frases? nada más ya me quitaron mis palabras aquí ya no hay estado derecho en estas conversaciones porque estamos en América Latina te voy a dar tres frases voy a reiterar porque quiero que se lo tatúan lo artesanal no quita lo profesional dos todo tiene solución y tres que es lo más importante de hoy y allá serían tres palabras uno siempre aprende así que la palabra sería humildad uno siempre aprende y comparte una revolucionaria una calidez revolucionaria humilde eso me gusta creo que es es muy es muy es muy conflictiva pero si en algún lugar podemos resolver eso es en nuestra América Latina les agradezco a las tres por compartir su tiempo y su extraordinario conocimiento con nosotros regreso el micrófono a Peggy para que nos dé salida fue un honor y gracias a todos por la participar y organizar si muchas gracias a todas a José por moderar una vez más gracias a Amanda por ayudarnos en el concurso a Sofi y Nubia por haber estado parte del jurado oficial y haber contribuido y sin más pues a los participantes si quieren más informaciones sobre el festival que consulten por favor la página festivalchocolate.do y nuestras redes sociales y pues nada feliz día a todos feliz día tebrominado gracias muchas gracias feliz día gracias Chao.